Ha sido golpeado el señor Codesal, lo vimos, ha sido golpeado el señor Codesal, y esto no puede ser. Absolutamente, retrobable. Y ahora la seguridad lo saca a Edgardo Codesal, algo terriblemente mal también. No, qué pena, qué bochornoso, qué vergüenza. Y esto puede desatar una sesión muy importante. No, pues claro, y si vimos golpes contra el doctor Codesal, eso no puede ser. Bueno, qué lamentable que el partido así esté concluyendo. En el Luis de la Fuente, cuando León está muy cerca de llevarse la victoria. Lamentablemente, en este momento, las miradas se centran en el palco de la directiva de Veracruz, cuando nuestros ojos, nuestras pupilas deben de estar ahí, en el campo, en el terreno de juego.